o la próxima vez estamos aquí en dixie vodka 400 que vamos a darle ya voy a ir iniciando continuando nuestra trayectoria que las pasadas nos salió muy mal pero nos íbamos segundo en los puntos de los play-offs a ver que aún no han llegado pero vamos segundo porque si no se acorda muy bien venga tira 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 misma dios se me ha creado por tercera mil vez cago en la continua trayectoria y los circuitos pero que no se me clase por favor bueno estamos aquí bienvenidos al homestead de la mano de michel tejerina en 2003 se reasfaltó el homestead lo que cambió el peralte de seis grados por un concepto progresivo diseñado por ordenador de 18 a 20 grados de inclinación variable esto nos ha permitido disfrutar de algunas de las mejores carreras de la historia y sigue impresionándonos el homestead parece sencillo pero la variación del peralte genera varios carriles que cambian durante la carrera y permiten diferentes opciones a los pilotos es crucial en 8 val whisky punto vehículo para no comprometer la velocidad de salida y perder inercia en la recta veremos quiénes configuran el coche para ir pegados al muro y quiénes corren por abajo estos circuitos son los que a mí me gustan porque lo ha dicho son circuitos de la nascar de toda la vida vale mirar que fue de tipo y venga vamos a los libres danos una buena tanda de vueltas vale me iba a trompicones pero ya está hay uno animando al 96 pero el 96 no está ni aquí ¿sabes? que pro venga va tira tira vale el homestead este el circuito no es de mis favoritos pero me gusta es estos típicos normalitos pero un segundo quiero mirar una cosa vale ya está he configurado unas cosillas del coche me he puesto en campeón la ayuda de conducción que veremos si va bien ahora mira nuestro garaje está al lado del 00 que pro el 00 no sé ni cuántos patrocinadores tendrá pero un montón voy a ponerme en primera persona que es como mola más hey ah yo no estoy tocando nada y me va solo esta vuelta me va solo o no ahora 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 ya 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 ah ah vale creo que se vaya buggeado un poco porque me iba solo os lo juro ahora ya no ahora ya va tal cual nada más estoy girando mami mola porque estoy girando tal cual volante pero molaría que estuviesen las manos como en el nascar 100 que estaban las manos del piloto en el volante vale me sé técnicas suave de cómo hacer esto ahora aquí acelerar a full ¿vale? ya acelera acelera y ahora frenar y volver a acelerar y aquí si ves que te vas de largo pues freno esta vez pero normalmente no tendría que pasar voy a alcanzar al 15 venga no 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 quoi uepa creo que no me haya pasado nada por ser pequeño eso eka vea tira No, no, no Maldito número 15, tío Dios Me cago El número 15 Y estos me acaban de matar A un Madre Madre mía, chaval Madre mía Y me voy a chocar, no me está frenando el coche No me frena Muy bien No, tengo que reiniciar Porque quiero hacer vueltas buenas Vale, eh, que se me crucea No, no se me crucea Madre mía Empezamos la tanda, quiero concentración Y consistencia Sí Mira mi equipo Ahí trabajando Y el equipo del 0-0 también Ahí está trabajando Nuestros compañeros De equipo son el 2 12 y 22 Ahora ya Ya empieza Ya empieza Vale, vale, vale Es que antes se había bugueado Y me estaba conduciendo solo En esta curva Y luego en la recta Ya se me puso Para que conduciera yo Se me había bugueado Bastante La grabación La grabación va lagreadísimo No sé ni por qué Yo creo que porque Es que tengo abierto de todo ¿Sabes? Tengo abierto el OBS Studio Para grabar Tengo abierto el Opa Tengo abierto el Tengo abierto el Opera GX El Steam El Discord O sea normal A ver que Steam Creo que tengo un Sí, sí Tenerlo abierto Podría cerrar lo otro Como el Opera GX El Discord Yo como soy pro No lo hago No, tira Este coche va muy bien ¿Ves? Que me voy Que me voy No, no, no Es como he pasado Del muro chaval Ni yo lo sé No, tira Tira Acelera A ver Hay que empezar a acelerar A mitad de aquí No Mmm Tira 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 Hay que hacer esta vuelta A lo mejor de todos A ver Vamos Acelera Tira 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 Vale, vale, vale A ver Estoy viendo las revoluciones Porque las revoluciones Me marcan más o menos La velocidad Que voy Epa Hemos mejorado Esta vuelta No Muy bien Me he chocado Pero muy bien Me he para abajo No Miren El coche Creo No sé Sigue derecha Tienes vía libre Tranquilo Oh Cómo ha pasado ese Cómo ha pasado eso Epa Mi volante Se ha vuelto No Primero Primero En la sesión de libres ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Esto está mal ¿Cómo que el número 15 Ha hecho puesto 11? Y el 78 Y el 52 Y el 12 Tan abajo 10 Tan abajo El 18 Tan abajo El 14 Tan abajo El 24 Tan abajo El 8 Tan abajo O sea La IA Necesita un ajuste Como en la vida real ¿Vale? Estamos en el Comsted Miami Speedway Caldeando el ambiente Para la Dixie Vodka 400 Soy Michelle Tejerina Y hoy disfrutamos De un día precioso Este circuito De 2,4 kilómetros Da opciones A los pilotos El día de carrera Pero hoy Toca lograr El mejor tiempo de vuelta Intentarán batir El récord De clasificación De 29,795 segundos Épico Los primeros Que salen Para la clasificación Son los coches Más o menos malos Os habéis fijado Que el mío Es el único Que en la vida real Es bueno Pero luego Atrás Estaba El 52 Que a ver Seamos sinceros No No es que estén Los 10 primeros Muchos Ni en el top 20 Están Casi nunca Entonces Me atira Ahora No, ahora ya me centro Chaval Venga, no No, no, no Tengo que acumular victorias No, tío Voy a reiniciar Voy a reiniciar Lo he hecho mal Lo he hecho mal Tengo que estar En primera persona En primera persona De primeras La amiga De jefe de equipo Y ir al circuito Y ir al circuito Vamos Dale, dale, dale Acelera Tío, otra vez Se me ha buggeado así Otra vez se me ha buggeado Tío Otra vez se me ha buggeado así Tío Otra vez A reiniciar Macho Joder Venga, tira Tira Vale, a ver Venga Estamos aquí Vale, ahora ya Otra vez me he ido de largo Tío Mal Esta vuelta Me da igual La vamos a hacer fatal Esta Venga A ver si ahora Vale, creo que A lo mejor ahora No he compensado Un poco Con esta curva Bien hecha A ver Ostras Ostras El coche Segundo Por 0 Madre mía Por 0.34 Y mi coche Estaba ahí Por volcar A ver Vamos a ver Los puestos de salida Yo Segundo Vale Ahora A ver Quienes salen Mira Ves Estos son los que siempre Están últimos Bueno El 21 No El 8 Tampoco El 24 Tampoco Esto Y el 14 Tampoco Esto se ha buggeado Eeeh Vale Pero Una cosa Pues es ¿Hace tan poco Que se inauguró? El 99 Pensaba que Antes Osea Pensaba que Pa Pa Mira mi coche Ahí Claro Salgo Segundo Pues No he hecho La pole position Pero Moraría Hacerlo Venga Tira Los coches Están en la parrilla Los pilotos Están listos Y los aficionados Están expectantes Vamos a pie de pista Si 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 Venga Tira Vale Mira el jefe de equipo Y el circuito Venga Quiero correr Quiero correr ya Pues si Salgo Primero Nuevo líder Acabo de empezar Y ya Nuevo líder Vale Estoy perdiendo Si si Pero estoy perdiendo Posiciones Eh McDowell Hola Me voy a poner En esta cámara Que es la más realista Por así decirlo No Ay 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 Marito número uno Como estoy en el Opa Ostras Ya estás despejado Lo siento Pero Jajaja Jijijija Lo tienes a la vista Aforel Pero que dices Si no No he empezado ni la carrera Venga tira Mira los retrovisores Que majos hay Ya viene Concentración Deje paso al líder Si señor Todo despejado Todo despejado Uno a tu izquierda No hemos venido por el segundo puesto Sigue Vale Espérate Jajaja Me está pasando todo el mundo Que me estás contando Si ya voy te juro Eh Eh McDowell McDowell Tranquilidad Calmémonos un poco Que el McDowell aquí No sé que está haciendo Ahora Mismo Pero estoy distante Vale McDowell Ya se ha ido Vale Venga Hola Chavales Voy tercero Y llevo el número Tres Tres Impresionante Están Están muy realistas Los choques Porque Están muy realistas Los choques Porque Me estás Estás contando Oh Ostras Que hace Mira Mira que Ostras Vale Muy bien Que pro Epico Pam Me va reiniciando Que esto No Reiniciar Te estoy diciendo Con reiniciar Con reiniciar Pero vamos a ver ¿Cómo que segundo puesto? Hijo mío Si no he empezado Ni la carrera Venga va Cuidado Ya mismo Tenemos bandera verde Deje el paso al líder Si señor Deje el paso al líder Si señor Lo tienes pegado Más segundo Hay que empujar Tres No te distraigas Solo quedan unos pocos más Tío Me han pasado todo el mundo ¿Qué dices? Vas progresando ¿Sabes? Y me acabo de matar Y me está pasando todo el mundo ¿No? Si 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 Vas progresando Y vas noveno Y has salido segundo Y no íbamos ni una vuelta Adiós Cuidado Madre mía ¿Qué? Madre mía ¿Qué me estás contando? Es que Es que Como salgo segundo Salgo por la línea exterior Entonces Venga Sí si Despejado Tira Hijo coche Que no tira Que mi coche no tira Tío Vamos a la mar Mi coche no tira Y el número dos Me va a pasar Míralo Epa Número dos Maldito número nueve Tío Sí, 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 sí Entre los diez mejores Mira, mira, mira Me da igual Mira lo que voy a hacer Por tontos Por hacerme chocar Es que ya No sé ni qué está pasando Tío Va ¿Quieres dar la vuelta? Loco Ahí Tienes que dar media vuelta Y Hola Ostras Vale No estás contando Es que estoy reiniciando La carrera Y el tío sigue Diciéndome Por dónde ir ¿Sabes? Cuando estoy en boxes Eso creo que Esto es una animación Que te lo ponen por encima De lo que está pasando ¿Sabes? Es que ahora mismo Me metería por dentro Pero es que no 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 te distraigas Solo quedan Tío Número veinte Asqueroso Guarro Sigue derecha Despejado Uno a izquierda Dios Dios ¿Qué está pasando? Mira Lo siento ¿Dónde está el número veinte? No 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 hay ni dirección contraria Ni leches Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está el número veinte? Míralo Ese no es ¡Es ese! ¡Uy! Y en la siguiente vuelta Lo cojo Bueno Si es que no me dan a mí antes ¿Sabes? Y ahora ¿A serio? Cago en la mar Que pesado Que no Voy a poner Otra cámara Porque como sea El problema La cámara Es que no lo creo Porque he hecho carreras así Y no pasa nada Pero Es que La gente Me hace Bloqueos Impresionantes Ya mismo Tenemos bandera verde Magnífico Dejados Voy a poner esta cámara Vale, vale Vale, vale, vale Loco Abajo, abajo Pero que no puedo Venga 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 McDowell McDowell Me cago Esto va a ser Esto va a ser La guía necesita un ajuste Porque Es que ya ve Venga Venga Tira Dale Tengo que acabar Es que No he podido dar Ni una vuelta ¿Qué os parece? Ni una vuelta He podido dar Creo que he puesto Tío El 11 macho Madre mía Y no es problema De la conducción Porque McDowell McDowell Bro Vale ¿Qué es esto? ¿Cómo que empujar? Si no estoy Tío Dos Que somos el mismo equipo ¿Qué hace? Tío La IA necesita un ajuste Es que No soy yo Si no estáis miedo Es la IA ¿Dónde estás? Número dos Que te voy a reventar Tío Que tenemos que dar Tenemos que dar Creo que cinco vueltas O sea Tío No Tira Que quiero ganar esto No voy a reiniciar Si no gano Quiero terminar la carrera Venga Pero si no me dejan Bueno Es que ya iba Entre los cinco primeros No sé de qué me hablas Loco No 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 McDowell 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 Tío Tío Un Bill One Tío ¿Esto qué es? Tienes vía libre Tienes vía libre ¿Hemos taponao esto? ¿Hemos taponao esto? ¿Hemos taponao esto? Espérate que vienen ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué desaparecen? Desaparece Cocha derecha Mantén tratada Todo despejado No se puede dar macho atrás Bro Tío Llevo No sé Pero unos 20 minutos De grabar O media hora Y no llevo Ni dos vueltas Tío ¿Esto qué es? Lo prometo ¿Esto qué es? Esto no pasa En Nazcajit 5 Vale Me he podido poner En el interior Creo que esta es la buena ¿Eh? A la Décimo Quinta A la vez Yo no lo voy a separar Del interior Sé que no me va a adelantar Porque me está cogiendo El rebuto Por el lado ¿Pero qué dice? No Dos vueltas Y cinco Creo que el problema Era Que no me podía meter En el interior Entonces los coches Me pasaban Y no Ahora no veo Ni al 22 Tío No sé dónde está Vale A ver Voy a ponerme En primera persona Esta no Esta Vale Los veo Los veo Los estoy viendo Míralos Ahí están Y él me dirá Si tengo un coche Muy abajo O por el exterior O algo así Aunque ahora Los estoy viendo Pero por el retrovisor Pero no me sirve Me quiere adelantar El de Niham Coche a derecha No sé Despejado Vale Coche a derecha Despejado Tira Vale Dale 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 ¿Dónde está? Ah Los tengo lejos Ahí van Ahí van Ahí van No 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 Vale Vale Ahí he frenado Creo que Demasiado Míralos ahí Última vuelta No tengo que Cometer ningún error Ahí van Ahí van Vamos 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 Será Mi segunda Victoria De la temporada No 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 Epa He ganado Pema Y Cuatro mil Emblemas Tengo A ver Las posiciones Fua Que choque acabo de crear Justo al final Quién ha quedado último Queen house Cómo no Eh Dónde está El Z Ver repetición Creo que sale humo ¿Se ha parado? Sí Se ha parado Vamos a ver la repetición Tampagueada Bueno Hasta la próxima Chao